Son los reyes de la Slow Motion, dos tipos que generaron un llamado y se denominan The Slow Mo Guys. Con la Sony F700 y la Juan José. ¿Cómo sabes? La patada a la parrilla. La patada a la parrilla, toman todas las precauciones, pero te muestran el cuadro a cuadro y la magnificencia del fuego. O puede ser la patada al neumático callejero. A su atención. O la cago. Exacto, como una protesta. Dyson se terminó lengua de fuego. Lengua de fuego. La barricada. Pero mira, viejo, esto no llega hasta ahí. Sigue subiendo. Mira. No, es la cagada. Mira la forma del fuego. Es lindo el fuego, ¿no? Es lindo, mon padre. Es indótico. Es indótico. Eso pasa que fíjate cuando hace una... Cualquier imagen se ve bien. Cuando hace una fogata o hay una chimenea, lo que pasa es que han pegado. Ay, me encanta el televisor. El televisor de la prehistoria. El televisor de la prehistoria. Exacto, el televisor de la prehistoria. Ah, muy bien. Exacto. Oye, vámonos a San Diego, Estados Unidos. Esto ya es otro giro. Esto es una caída. Y por favor, fíjense, solo en la sombra del motociclista, porque la sombra les va a determinar la altura y la caída. La saca de cresta, digamos. Ah, esto es en Alabama. Yamaha y Z. Y Z425. Mira, aquí viene toda la adrenalina con una velocidad que puede estar superando en este momento fácil los 100 kilómetros por hora. Ahí es, bam, se va a pegar el... Y ahora se viene. Va solo, va solo. Ah, va con el mismo. Se está quedando. Mira, mira, ahora viene, viejo. Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, por favor, la sombra. Ahora. No caché. Dicen, sabe que se pegue. Una sombra, chica, 100 años volando. Viejo, por favor. Si no fuera, oye. Acuérdate la sombra.